Va a venir el centro desde la derecha, cruzó toda la cancha, Coates conversa algo Araujo con el árbitro. La pelota que va a caer en el área, la acomoda de Arrascaeta allí, debajo de la sombrilla, va a levantar el centro, costado derecho del campo de juego, 33 minutos, da la orden el árbitro, arranca de Arrascaeta, ahí viene el centro, Araujo, la pelota le clara a Suárez y un gol, ¡Gol! ¡Gol! Gol, Uruguayo Suárez, Suárez el centro que vino desde la derecha, ganó Araujo, la cruzó hacia el segundo palo y ahí quedó Sola dentro del área, Chica Suárez, que tiró una chilena para vencer al arquero Cortés y poner arriba a Uruguay, minuto 34 del segundo tiempo, Uruguay 1, Chile 0, ¡Sui! ¡Suárez, sí! ¡Luisito! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. ¡Qué buen gol, eh! ¡Qué buen gol, eh! ¡Qué buen momento, además! En el cual Uruguay había, después de un momento que le había costado controlar el partido, había recuperado el control, un par de pelotas por arriba complicando a Chile y ahora Suárez que, con una chilena estupenda, logra vencer al arco chileno. Me quedé pensando, en el banco del otro lado estaba el que lo hizo debutar a Suárez, ¿no? Lo que son las cosas de la vida, Suárez, que debutó gracias a Lazarte, deja Lazarte, bueno, ya igual pasaba, pero más afuera del Mundial. Y lo grita como si fuese el primero con la de la selección uruguaya, llega el gol número 29 en las eliminatorias sudamericanas y pasa Messi, se convertiría en el máximo goleador de este lado, de Sudamérica. Pronto para jugar en el costado está Suárez, 44 y medio, se arrima Luis, va la pelota a la puerta del área para Gómez, Gómez para Damián, Damián con el centro, le quedó la rascaeta, toca atrás para Damián Suárez, está en el área, pisa la pelota, intentó tirar, no pudo, rebotó, le quedó a Valverde, ¡gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Uruguay! Y el pajarito Valverde encontró la pelota en la entrada del área y sacó un remate extraordinario arriba contra el ángulo derecho del arquero para poner el segundo y liquidar el partido a minuto 45. Uruguay 2, Chile 0, Valverde. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Tremendo, ¿eh? Otra vez el remate de Valverde, que había estado en el partido, había tenido un muy buen primer tiempo, el segundo tiempo había estado un poco entreverado, pero le había costado, pero muy bien, muy bien cómo define, cómo peleó esa pelota Uruguay después del gol, como que lo sorprendió al Chile, el balazo que después saca para hacer ese gol. Tremendo, ¿no? ¿Se puede ir, relator? Porque es el quinto remate. ¿Qué remate, profesor? En el quinto me voy. Bueno, ahí está, ahí lo tuvo. Y llegó nomás el gol del pajarito de Federico Valverde. Qué pajarito, el halcón Valverde que lo fue a festejar con todo el banco de suplentes. La bronca de los jugadores de Chile. La tristeza en la tribuna, los hinchas que se empiezan a ir. Y me quedo con el bombazo del Fede Valverde. Qué golazo, relator. Vamos a jugar cuatro más. Se le podía sacar la vista a alguien, un peligro. Está don Francisco, lo veo malas ahí. Vas a tomar cocua con leche, más rica con leche calcarra. Ahora la leche calcarra. Te mereces lo mejor. Con un abrazo nos volveremos a encontrar. Vinos Santa Teresa. Te mereces lo mejor. Necesitaba los puntos, fue a la altura y ganó Brasil. 4 a 0. Richarlison en la hora. Ganó la canariña. Terminó el partido ya. Dice que están... 4 a 0. ¿Cuántos goles hizo Brasil en la eliminatoria? Sí. Mucho, profesor. No, ya sé que hizo mucho, sí. En total... Ya te confirmo. 40. Ya te lo confirmo, eh. 40. Sí. Hizo tantos goles como puntos, casi. Hizo 45 puntos. Y le falta un partido. Y le falta un partido con Argentina. Es verdad. Digo, probablemente, no dé para sumar mucho, pero... Ese se juega después del Mundial, llegará al doblar. Después del Mundial. Sí, está hablado. Perfecto. Bueno, público trasandino que igualmente lo que va quedando alienta. Se acalambró Viña. Sí, salado, Alvarito. Mirá, no se puede mover. Está muy dolorido. El jugador uruguayo le estiran allí la pierna izquierda. Está totalmente contracturado. El lateral izquierdo celeste. ¿Querés jamón? Jamón cuadricé. Catibelli. Más que jamón, más que todo. Catibelli. 64 años. Haciendo más, relator. Ahí se pone en pie Viña. Casi lo desnudaron. Ahí los... Es un tratamiento raro el que se hicieron. Vean acá afuera, tío. Por eso le digo. Pero qué glúteo. Qué glúteo redondo, eh. Que lo parió. El profesor, usted que es profesor de acción física. Qué glúteo redondo. Sí, así a usted. Dije, déjese. Sí, hay hombre. Y blanquito. Blanquito. Pero perdón, hay glúteos triangulares, hexagonales. Pero hay glúteos trabajados. ¿Cómo que es? Hay chatón. De la Roma. Ese glúteo, ¿sabes qué tiene? La mano de Mourinho arriba. La mano... No, por favor. Se nota la mano de Mourinho como le... ¿Qué es lo parió? Va. De arrascaeta peleando por una pelota que termina Montesino. Montesino ha sido incansable. Además es otro que quiere, quiere, ¿no? Otro espíritu competitivo, ¿no? Exactamente. El árbitro le dice a Uruguay dónde tiene que hacer el lateral. Creo que va a ir a reponer en el costado Godín. Que no lo termina ahora que estamos jugando lindo. O sea, 48 con 20. Todavía no se hace el tiro libre. En definitiva, Ronald Araujo, el que acomoda la pelota, tirar adelante. Le grita Alonso. El pelotazo de Araujo y el árbitro que marca el final del partido. En este mismo momento, Uruguay ha derrotado a Chile por el último partido de la eliminatoria. Y con este resultado más la victoria de Argentina. Uruguay se mete en el tercer lugar de la eliminatoria. Pero, bueno, agrega récord que hacía mucho tiempo. No se conseguían como cuatro victorias consecutivas en una eliminatoria. Lo de Alonso que dirigió cuatro y ganó los cuatro. Y, bueno, otras tantas cosas. Lo de Suárez y su gol que lo pueden ubicar como el máximo goleador histórico. Y tantas otras cosas que habrá de repasar seguramente en lo que queda de la transmisión Nico Vigliola. Empató Ecuador. Empató al final Ecuador. Ener Valencia, Laura. Muy bien. La imagen de los jugadores trasandinos. Bueno, es Lazarte saludando uno tras otro. Algunos de ellos conscientes de que probablemente haya sido su último partido en la eliminatoria. Una generación que le ha dado triunfos históricos a Chile. Como las dos Copas Américas. Pero que, bueno, otra vez queda afuera del Mundial. Ha ganado Uruguay 2 a 0. Suárez a los 34. Valverde a los 45 con un gol realmente impresionante. Uruguay queda tercero en la eliminatoria. Y el viernes espera el sorteo de la Copa del Mundo. 2 a 0 la victoria uruguaya en Santiago. Fue el relato de Álvaro González Márquez. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Si el partido te dio hambre y salía a comer con Itaú, tenés 25 por ciento menos en restaurante todos los días de marzo. Pagando con tarjetas de crédito y la app Itaú Pagos. Abran paso que ya estamos acá, dice este cuadrazo como paso de los toros con sus nuevas latas. Abran paso, llegó la nueva lata. El profe Piñegrúa nos deja su primera impresión del partido de hoy. Tremenda victoria de Uruguay, ¿no? Tremenda porque en realidad era un partido en el que Uruguay no tenía mucho que jugar frente a un rival que estaba jugando toda la vida. Que tuvo momentos de altas y de bajas. Momento en que controló el partido, momentos en que no lo controló o que realmente se le pudo haber escapado del partido. Pero todas las situaciones del gol del partido, prácticamente todas las situaciones del gol del partido fueron de Uruguay. De sus remates, de alguna jugada, de pelotas por arriba, cabezazos y dos golazos. Realmente dos golazos para dar una victoria final a este Uruguay. Que consigue no solamente la clasificación al Mundial, que trepa un escalón más. No importa demasiado, pero bueno, importa ser después de los dos grandes estar ahí en el tercer escalón. Donde habitualmente Uruguay se venía colocando y que además mostró cosas, algunas cosas muy interesantes en estos últimos partidos. Entre otras cosas, haber ganado cuatro partidos en forma de consecutividad. Pero ganó muy bien hoy. Fue más que Chile. Por más que no tenía nada en juego. Fue el equipo que más propuso, el que tuvo las situaciones de gol y el que se llevó la victoria.